Hola amigos de Milano Latin Festival, soy Manuel Efeula, yo soy Paula Romina y estamos aquí con una invitada especial desde Suiza, Dominicana, Suiza y un poco Canela, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Bienvenida, ¿cómo te sentiste hoy aquí a presentarte en el gran escenario del Milano Latin Festival? Fue una emoción súper grande, pero me sentí súper bien, buena vibra, de verdad, un sueño más que se cumplió. De verdad, vi tu show y de verdad, mucha energía, la gente te recibió muy bien, de verdad, felicidades por este logro esta noche aquí en el escenario de Milano Latin Festival y esperamos que vas a lograr muchos más escenarios. Muchísimas gracias. Sí, así, a cruzar los dedos. Nosotros queremos saber un poco cómo ha cambiado tu carrera desde el momento que firmaste con Candelosa Art Company, que es propiedad de Ismar y Mundaray. Cuéntanos cómo ha evolucionado tu carrera desde ese momento en el que firmaste con esta compañía, tú esa etiqueta. Bueno, desde que firmé, pues se cambió, cambió realmente todo porque hay un equipo, hay una persona que está pendiente de ti, te ayuda, te apoya, crea en ti, saber que alguien cree en ti y no solo tú. Y puedes, ¿cómo te digo? Y puedes seguir para adelante y sabes que tiene alguien que te ayuda, pues, a progresar, ¿no? Y pues veo que eso cambió mucho porque al inicio es todo improvisado para salir adelante. Por supuesto, por supuesto. Seguramente también has de ver visto el cambio, como decías, ¿no? El equipo, la gente que está atrás tuyo, que te sigue más en la parte musical, en la parte del escenario. Vimos que estuviste con bailarines también, que estaba haciendo coreografías y eso obviamente le gustó muchísimo al público y son pequeñas cosas que te hace una grande artista. Gracias. Como hemos dicho, has firmado recientemente con La Candelosa y tu carrera ha empezado con ella, con el primer sencillo que se llama Cometa de Sueño. ¿Cómo nació esta canción y qué nos puedes decir sobre este tema? Pues esa canción sale de un proyecto grande detrás de cuando me encontraron, pues, cuando me vieron, me echaron el ojo. Así nació el proyecto y fuimos trabajando, o sea, viajé para República Dominicana, trabajamos allá, en Italia y fue algo muy grande y algo súper nuevo para mí también, pero se desarrolló súper heavy y, pues, así seguimos trabajando. Sí, sí, sí. De forma muy natural. De forma, sí, verdad, verdad. Estamos viendo cómo poco a poco tu carrera va creciendo y así vamos viendo que llegamos a tu último sencillo que se llama Boomerang. Sí. Cuéntanos un poco cómo nació, quién es el productor, escribes tú las canciones, la escribe otra persona, ¿cómo es? ¿Cómo nace una canción de Canela? Boomerang es una canción de movimiento de la generación de ahora, o sea, de los Tik Tok y todo eso, que a la gente le encanta, ¿no? Y, pues, se trata de buena vibra, mucha música, mucha fiesta, bailar, buenos ritmos, alegría, lo que yo siempre quiero dar a la gente. Y el productor es José Pepe Horta, que le mando un saludo, que está en Termini. Y, bueno, pues, ahí estábamos escribiendo la canción, la grabamos, pronto va a salir algo de la canción que se va a dar una sorpresa y nada, seguimos haciendo más música. Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos muy contentos de ver cómo evolucionaba poco a poco tu carrera por ver Boomerang y estamos súper curiosos de saber qué se viene ahora en tus nuevos proyectos. Ya nos dices un poco que estás grabando algo y en poco también va a salir otro sencillo. Bueno, nosotros nos vemos la hora de verte también en otros escenarios, de ver nueva música. Obviamente te deseamos lo mejor y te agradecemos por haberte aquí. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. A ti, a ti. Me sentí súper bien. Si quieres dejarle un saludo a tu familia del Milano Latin Festival. Bueno, aquí un saludo para todos ustedes del Milano Latin Festival. Los quiero mucho, les mando un beso y sigan siempre sus sueños que lo van a lograr. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti y nosotros nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.